Para mí el día de hoy es un placer estar con una mujer extraordinaria, de verdad, Julieta Fierro, astrónoma. Qué placer poder platicar contigo en este momento y sobre todo que nos expliques estas maravillas que llevas estudiando tantos años y estas imágenes que hemos visto con el telescopio James Webb. Ay, pues es una felicidad para mí tenerte aquí conmigo y platicar de esto que me fascina. Muchas gracias. Pues sí, hay un telescopio nuevo en el espacio que se empezó a generar hace 30 años. Los investigadores dijeron, bueno, queremos conocer lo más antiguo que hay en el universo, pero para eso se necesita un telescopio especial porque la luz tarda muchísimo tiempo en viajar de los objetos hasta aquí. Por eso las imágenes que estamos viendo son de miles de años atrás. Sí, la primera que mostraron que se hizo para recrear al público es de un objeto cercano relativamente. La luz tardó como 600 años en llegar. Es una cuna de formación estelar, un cunero. Bueno, pues vamos a platicar del origen del universo. Entonces, en esta caja tú dirás, no hay nada, está vacía. Pero si hay cosas aquí, la fuerza de gravedad funciona dentro de esta caja. Si pongo imanes, funcionan los imanes aquí. Todas las fuerzas de la naturaleza están aquí. Es decir, esta caja está llena de energía. Y hay ocasiones en que se libera energía del vacío. Por eso la partícula de Higgs, por ejemplo, se llama la partícula de Dios porque vino del vacío. Nuestro universo se generó del vacío. Hubo una liberación de energía del vacío y se hizo materia. Y esa empezó a mandar luz. Ahora, ¿por qué no ha llegado? Porque era opaco el universo. Estaba rebotando ahí la luz y no salía y no salía. Es como el sol. El sol es opaco. Aunque sea de aire, tú no puedes ver el centro del sol. Tú ves la superficie del sol donde ya la luz puede viajar libre. Pues eso le pasó a nuestro universo temprano. Era opaco. La luz rebotaba ahí. Y hasta que el universo tuvo una edad de 380 mil años, su luz puede viajar por el universo y llegar hasta donde tú estás. A ver, Julieta, platicábamos y me decías que ha cambiado mucho la forma de trabajar de los astrónomos. Y es que ya se trabaja con unos telescopios y unos aparatos demasiado sofisticados, demasiado grandes. Y que ya están en ciertos lugares muy especiales. Y que ellos, esos aparatos, toman las imágenes y ya se las envían a ustedes para que ustedes las puedan analizar. Y porque se necesita echar mano de todos los astrónomos para poder analizar toda la información que hay. ¿Me podrías ir practicando cómo ha ido avanzando la tecnología en tu trabajo? ¿Y cómo es que se comparte esta información? ¿Y cómo es que en seis meses ya todos los astrónomos del mundo van a poder tener acceso a estas imágenes del James Watt? Pues mira, Galileo, que fue el primero que se asomó por un telescopio, él lo construyó. Y bueno, pues se asomaron por ese telescopio unas cuantas personas. Después, Herzl construyó telescopios más importantes y ya lo usaron más personas. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, los telescopios cada vez son más complejos. Es como si yo te digo, ¿sabes manejar? Sí. Pues maneja este jet de ultra alta tecnología, me vas a decir, no puedo. Pues para los astrónomos, manipular un telescopio ahora es imposible. Se necesitan especialistas en manejar telescopios. Y sobre todo si están en el espacio, pues ni modo de ir allá a manejar el telescopio. Es decir, los datos de los grandes observatorios llegan a los investigadores. ¿A quiénes les llegan? A quienes proponen proyectos. Por ejemplo, quiero ver la galaxia más distante. Quiero saber si este planeta tiene agua. Y esos datos le llegan al investigador. Él los procesa, los analiza. Y después de seis meses, en el caso del telescopio web, van a estar esos datos en la nube, al acceso de la comunidad internacional. Así es que cualquier astrónomo en cualquier lugar del mundo puede analizar esos datos y descubrir cosas nuevas. ¿Se podría, por ejemplo, descubrir un planeta donde pudiera haber humanidad o donde pudiéramos llegar a vivir? Pues ese es uno de los objetivos. Cuando un planeta pasa delante de su estrella, su atmósfera se chupa parte de su luz. Y viendo qué tipo de luz se chupa, podemos saber si tiene agua, oxígeno, CO2, metano, como compuestos nitrogenados y azufrados, es decir, los compuestos de la vida. Y esto querría decir que puede haber vida en ese lugar. Y una de las imágenes que se mandaron, que es una gráfica, ahora que se liberaron las imágenes, es de un planeta un poquito más grande que Júpiter, que tiene neblina, tiene agua. Y en la tierra donde hay agua, hay vida. Debajo de los hielos del pico de Orizaba hay vida. En las profundidades del mar, en las cuevas de Chiapas, oscuras, hay vida. Donde hay agua, hay vida en la tierra. Hasta hay bacterias en las nubes. ¿Qué es lo que más te impresionó de este James Webb? ¿Del James Webb? Hay que haya funcionado, imagínate. Tener la idea hace 30 años, empezarlo a diseñarse 25. Hace 20 decir no, tenemos que cambiar el diseño, porque también se puede utilizar para descubrir vida en otros mundos. Hace 15 años no, hay que cambiar el diseño, porque el parasol que necesita hay que volverlo a diseñar. Y después hacerlo del tamaño que cupiera en la cápsula del Ariane y poder llegar al espacio y armarlo en el espacio, enfriarlo a menos 260 grados, cosa que no es fácil. Del lado del paraguas que lleva, donde da el sol, está a 54 grados. Y hay que enfriar el telescopio a menos 260 grados. Es decir, es una maravilla tecnológica extraordinaria. Y por eso es un jubilo mundial el que esté funcionando y esté mandando datos. Y cada semana vamos a tener imágenes nuevas. Muchísimas gracias, Julieta. Te estaré dando lata con estas nuevas imágenes para que nos ayudes a analizarlas, a descifrarlas. Y qué hermoso, la verdad, poder tener una plática como esta, con cosas buenas, porque hay muchas cosas buenas.